Desde el Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, queremos saludar a Barraca Isaguirre, www.barracaizaguirre.cl Menciona que lo escuchaste, que lo viste a nuestro auspiciador en www.quenotrodamundos.cl Barraca Isaguirre desde 1986 en el corazón de la Florida, paradero 14. A propósito de los vídeos subidos ayer por Arturo Vidal a las redes sociales, si no los considera más allá de su intención, un poco inoportunos o por lo menos poco acercados. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, con todo el respeto que ustedes se merecen, yo quisiera que nos entráramos en el partido, ¿cierto? O sea, prefiero no entrar a opinar nada respecto a algo que no sea concretamente el juego. No entiendo prácticamente, o sea, primero ustedes saben que yo soy de otra generación, que no soy de redes. Y que, o sea, que no miro ninguna. Y bueno, llegan los comentarios directa o indirectamente, sabe uno que estos muchachos son muy activos en eso. La primera vez que me reuní con ellos el 22 de marzo del año pasado en Suecia, les dije la responsabilidad social que teníamos, lo que significaba ese medio mal utilizado. Cuando tú sacas el revólver, sacas las pistolas y disparas, ese disparo no tiene reversa. Y creo que hay que ser muy cautos, hay que ser muy equilibrados mentalmente. Pero yo no tengo más para decir, o sea, creo que ustedes se conocen mejor, ustedes los conocen a ellos más tiempo que yo. Y creo que la invitación a todos ustedes que construyamos, que rodeemos, que nos concentremos, por ejemplo, en temas futbolísticos, en temas específicos del juego. Sería esa la idea. Yo creo que normal, yo creo que normal, y como lo decía la primera pregunta, quizás la del colega de la tercera, de que un gran ambiente de trabajo, una gran disposición, creo que el respeto por ellos mismos, el respeto por la selección. Y como lo dije yo, quizás a algunos colegas a la llegada del aeropuerto, de que allá en Zurich, en la FIFA, no hay sino una sola bandera, que es la de Chile. Y esa es la que en este momento tenemos la gran responsabilidad de defender, de respetar, y más ellos, los jugadores que creo que han hecho un camino para tener esta distinción de estar en la selección nacional. Y bueno, creo que está ese compromiso y un ambiente de camaradería, de armonía, normal, yo creo que inclusive ahora creo que se ha incrementado, porque el hecho de que hayamos ido, por ejemplo, a la convocatoria anterior, sin ellos, dándoles una pausa de adaptación a sus clubes, una pausa de recuperación después de Copa América, haber hecho el gran juego que hizo frente a Argentina, el buen juego que hizo frente a Honduras a pesar de la derrota y de unos últimos minutos difíciles, pero con un grupo que creo que hizo muy buen comportamiento en Los Ángeles, como en San Pedro Sula. Eso genera un nivel de competitividad extraordinario por la aparición de Paró, lo de Pinares, lo de Baeza, lo de Oscar Opaso, lo de Vegas, lo de Pablo Díaz. O sea que se les brindó la oportunidad, compitieron, vino el otro grupo y ahora se generó esa competitividad interna que seguro va a ganar la selección.